Bien amigos, bueno, ya estamos aquí con el equipo de producción de rancho y grupero, está Kari, el bebé, el bebé, el bebé tortuga, a ver, para que le dé un poquito el sol, ahí está la tortuguita, a ver, ahí está la tortuguita, vamos a hacer uno simultáneo, que el bebé se me quiere poner difícil, ahí está, ahí está la tortuga, Dalison, ¿cómo le vas a poner a tu tortuga? No sé, no sé, la tortuga no sé, sale en la verde, Santiago, ¿la tuya? Evo, Evo, ¿y la tuya? Sí, la voy a poner, Steven, Steven, ahí está, Steven, bueno, así como nos dicen, nos dicen, vamos a ir para atrás, Hay que bajar la tortuguita, ahí están ya bajando la tortuguita, espérenme, espérenme, ahí están las tortuguitas, liberándose, y van, van en camino al mar, ahí va Steven, ahí va, ya las agarra al mar, Ahí ya se fueron tus tortugas, ya se fueron tus tortugas de bebé, Y bueno, eso es lo que se vive aquí, en la liberación de tortugas, en Tecolutla, en Veracruz, Voy para atrás, bueno, estos muchachos andan aquí ayudando y todo, pero ya les cuento que los costos, pues realmente no hay costo, por liberar, lo que se hace es que en la tienda de adentro, en los souvenirs, compras una playerita, una tortuga de plástico, de juguete, y con eso es que ellos tienen su sueldo, pues de ahí sale, entonces cuando vengan ya saben comprar, comprar su souvenir para que apoyen esta causa, estarán en empanadas, sopes, bueno aquí te la pasas padrísimo en el lugar, vamos a cortar la transmisión de la gente que, para que vean, estamos grabando, la gente que nos ve por Facebook, y bueno la gente que nos ve en los canales de televisión, los invitamos a que vengan, aquí a Tecolutla, a liberar su tortuguita, por ahí los muchachos están recogiendo ya las charolas, ya la gente que escuchó la plática, pues ya, ya puede retirarse,